Ventajas de la reforestación Balance de dióxido de carbono Las actividades de reforestación promueven el agotamiento gradual del CO2 de la atmósfera a través de la absorción durante la fotosíntesis. Esto a su vez reduce su concentración en la atmósfera. El proceso de fotosíntesis libera oxígeno y, por lo tanto, ayuda a mantener el equilibrio. Menos dióxido de carbono significa menos contaminación y menos calentamiento global. Previniendo la erosión del suelo Otro peligro ambiental causado por la deforestación es la erosión. Los árboles evitan o reducen la erosión del suelo y la contaminación del agua. Las raíces de los árboles sirven como redes naturales extendiéndose ampliamente en la tierra para mantener el suelo en su lugar. A medida que se evita la escorrentía del suelo, se retienen los nutrientes esenciales y el suelo sigue siendo fértil. De hojas caídas y ramas secas los árboles agregan abono al suelo. Mantener el ciclo del agua Los bosques mantienen el ciclo del agua del área al absorber la humedad a través de las hojas y las raíces. Son un sistema de almacenamiento natural de agua de lluvia y ralentizan la aridez de la atmósfera. Los árboles evitan que los lagos de agua dulce pierdan humedad y se sequen. Transpiración Los árboles liberan parte del agua que absorben como vapor de agua a través de sus hojas. Este es el proceso de transpiración. Esto ayuda a restaurar la humedad de la atmósfera y ayuda a mantener la temperatura en el entorno local. Economía Los bosques siempre han sido una gran fuente de recursos. Las fábricas de papel dependen de la pulpa de madera proporcionada por los árboles. Los bosques proporcionan empleo a la población local. La explotación forestal había sido la ocupación principal de las personas en regiones con árboles. Cuando un bosque se maneja adecuadamente y los árboles jóvenes se plantan regularmente, los bosques son una fuente sostenible de madera. Gracias. 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 Gracias.